¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nos encontramos en el cruce de 20 de noviembre en Torrancho Viejo, en donde estamos acompañando a los simpatizantes del candidato Isaac Hanix por Fuerza por México en la entrega de estampillas para todo tipo de automóviles, desde bicicletas, motos y carros. Acompáñenos a ver la aceptación y cómo es que los automóviles apoyan a este partido y al candidato. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.